¡Hola amigos del Multiverso! Bienvenidos a un unboxing más aquí en su canal. Tenemos para unboxing, revisión y versos a Razal Ghoul de la web de Salomon Grundy de Batman Arkham City en su versión Gold Label. La figura es muy bonita, tiene como accesorios esta katana que trae ahí un grabado en la hoja muy 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 coquetón y también incluyen los dos brazos del señor Salomon Grundy que es el collectible de esta web. Viene aquí con estos truenos azules que al parecer es porque lo electrocutan, nos comentaron por acá en los comentarios de otro vídeo. Tiene su tarjetita coleccionable a escala de grises solamente con un verde ahí resaltando mucho y una breve descripción de lo que es el personaje. La figura es totalmente a escala de grises, la verdad está muy bonita, tiene mucho detalle. Vemos un lobo en el pecho, los dragones en color verde tatuados en ambos brazos. Es muy poquito como se ve aquí en la cámara pero la verdad está muy 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 impresionante como se ve este verdecito. Es lo que más me ha gustado de esta versión de la figura. Tenemos doble punto articulación en el área del codo y también en el área de las rodillas. El lobo lo repetimos en el cinturón. Algo que casi no me gustó fue el detalle de las piernas por atrás como se ve como medio aplastado. Para el versus tenemos su versión regular que también fue en una web del señor Salomon Grundy y vemos aquí la diferencia de los dos. Es exactamente el mismo molde solamente que uno es cara de grises y otro con colores. A mí en lo personal me ha gustado más la versión de colores. Creo yo que resalta aún mucho más todo el detalle del personaje. Salvo la cuestión de los tatuajes si se me hace más padre como se ve ahí el tatuaje en verde pero en el otro no hubiera lucido nada. Yo me quedo la verdad con la versión regular del personaje. Tú déjame por acá en los comentarios cuál de estas dos piezas te ha gustado más. Nos vemos hasta la próxima.